Romy también es muy buen partido. Alana, es un acto reprobable que le haya probado a la bebesita al poder. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alfredo Dame le da un consejo a Alana, el casarse con Guti. Ya que Guti tiene el perfil perfecto como un hombre ideal para una mujer. Y Aleska confirma que sí, que Guti tiene ese perfil de hombre para cualquier mujer. Y que van muy de la mano. Con lo cual, Alfredo le menciona que si logra casarse con Guti, pues él le va a heredar a Guti el título de príncipe de telenovelas. Con lo cual, pues van a conquistarse. Y que también se ponga en plan de bebesita, que nadie toque a su Guti, que nadie lo mire. Pero Alana menciona que no, que ella no tomaría ese plan de estar prácticamente demasiado tóxico por un hombre. Con lo cual, Alfredo Dame le menciona que es reprobable lo que ella hizo. El bajarle a Romé a bebesita. Que eso no se tenía que hacer. Y Alana menciona que no, que ella nunca hizo eso. Que nunca le bajó a ningún hombre a bebesita y ni siquiera está cerca de Romé. Tanto así, que ya ni siquiera quiere estar cerca de los lugares donde está Romé. Bueno, como sabes, ellas aún no arreglan sus cosas. Pero el mayor consejo que le dio a Alfredo, pues es que sí, se quede con Guti. De hecho, Guti realmente confesó que le gustaba Alana. Y por eso estaba aprendiendo a cocinar con ella, para pasar más tiempo. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. Nos veremos en un próximo video.